así se prepara la tribu gente también de los vídeos del parral de juegos anteriores están analizando su hermanos un vídeo a cada quien para que lo viera arrasa yo quiero martino javier rangel al 3 primer bar segundo bar eric al 8 jajaja jajaja Jejo Quiero llamarles Ejaja Si se agarra si... Jajaja Jajaja Jaja Jajaja Cristian 6 marco el número 31 7 el terror de los mayantes de Veracruz el número 31 en la espalda el terror no, te tenía metido las dos semanas ya que no venía el terror de los mayates de Veracruz hay puro mayate abandonado ¡Vamos Eric! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos, que me tapas toda la toma! Bien, Tatis, bien. No mames, me duele inspirar. Ni entrenar, ni nada. Ni nada. Puro gym, papi. No, ni de eso. Como no, la otra vez subiste ese estado. Me sentí bien, tienes. Como el checo era. El checo cantinflin, miren. Ni le aprietan de pichincho. Ahí anda como quinceañera subiéndose la falda. Nosotros desde la tribu, esa madre, tío, desde la taza. Era el que traía el... el choy. Qué bonito swing. Qué bonito. Yo sí he ido a 30 árboles. Qué bonito. Bien, 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 bien. No hay cortador, no hay cortador. ¿Quién va de cuarto? Eh, eh, eh. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Es cuarto, ¿no? Ah, no manches. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Que no te vayas la primera sabe. Eso de su pinche madre. Pero, Maco, miren, hubiera gutado mi compa. Son tanto vergasos No, es que le quiero la vida Por puta Vamos Vendol 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahorita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!